Música Música Sí, fue un evento de primera y primera, en el evento que fuiste una vez y estás fuera Yo no las escribo hijo y perra, mientras tú tienes un pliego de cartulina entera De escritas, dinamita, mis rimas gritas y tu corazón ahora después de rapear mi palpita Cualquier chica grita y también chicos, yo no te explico, después de esta batalla tú eres mi perrito Tienes razón en la Red Bull, yo se perdí en la primera, pero fui y ataqué como si fuera una fiera Yo quería campeonar y ganar mi bandera, perdí por excusas, tú perdiste por flojera Porque ahora se cree el interesante, ahora dice que no le importa ser un representante Pero ese no es el explain que yo conocí, aún recuerda que hay gente que confía en ti Sí, ese no es el explain que antes, el explain que ahora aspira a ser raperos y cantantes Batallador no va a ser para siempre, la mentalidad siempre es suficiente Tú no eres autosuficiente, suficiente como un auto, en que yo las pautas yo eran pautos Wow bro, estás rapeando contra Paulo, no me puedes comparar con Juan Carlos y con Claudio Me piola, quieres ser el representante, quieres ser rapero y al batallador no es aspirante Tiene el sueño de bastantes, si eres tan rapero es play, ¿cuántos discos grabaste? Únima ¿Cuántos gritos en una pista? ¿O cuántas veces pensó siempre la misma? ¿Cuántos discos sacaste en una pista? Si en los conciertos de DJ solo subes a hacer freestyle Señor del jurado, ahora sí, su decisión a la cuenta de... No 8 por 8, un solo round 3, 2, 1 X-Flay pasa la siguiente ronga, gracias Jeyko ¡Joy de la forma para Jeyko! ¡Jeyko no te llevo!